Yo sé que todo iba a salir bien, conociendo a la chica de mi fe Pero no es fácil lo que voy a hacer, y aunque me cueste tanto decirlo Él lo tiene que saber ¿Te acuerdas de aquella chiquita que tanto te hablaba La que el mayor tiempo conmigo pasaba? Y esa estrellita que tanto brillaba se dice de negro La muy malvada, la muy malvada ¿Qué? ¿Qué estás insinuando de mi mujer? Yo sé que está bonita y que se ve bien cruel Los hombres como tú la quisieran tener Así que habla fe claro y dime qué es lo que es A eso voy hermanito, haré una llamada Nerviosa está, veremos el celular y quién me lo irá a contestar ¿Quién me lo irá a contestar? La pasaste a bordo Si voto La pasaste a bordo Hermanito La pasaste a bordo Dímelo La pasaste a bordo Dímelo La pasaste a bordo Dímelo Dímelo La pasaste a bordo Dímelo Hey friend, hey friend, yo no quería hacerlo No, no De hecho no quería hacerlo De hecho no quería De hecho no quería Sin drama y sin dilema Yo contaré este tema A mí ya me ha pasado y eso le pasa a cualquiera Si tú le metes mente te causa mucho problema Tengo algo que decirte, tú eres una fiera Te haces el inocente de una real verdad Sabías que la amaba, que ella era mi vida Te hablé mucho de ella y no lo puedes negar No sé lo que pasó pero te voy a escuchar Y quiero que me hables con toda la verdad Que si la existe tú ya no lo voy a aceptar No los podré perdonar Te voy a hablar claro y préstame atención No mandan los sentimientos, manda el corazón Y si estuvo conmigo no fue por ocasión Y si yo te hago daño yo te pido perdón Mujeres como ella errantan en la avenida Que temen su marido y una vida recorrida Pero jamás pensé que fuera ella la escogida Que la noche entera conmigo la pasaría Y nunca creí que entre ella y yo Hubiera un secreto que matar el amor Que ella es bola y la juega Que ella es una estratega Que aunque leche y agua siempre fue mala cosecha Tú sabes cuánto he sufrido al enterarme de esto Todavía me lo dices y creo que no es cierto Que mi mejor amigo fuera capaz de eso El dicho está bien dicho amigo el ratón del queso Que todo muera callao, callao, callao La batalla La batalla Yo sabes que esto siempre pasa Y duele Pero uno se recupera Voy a mandar un saludo a DJ Ángel De parte de Sumi Janks Sector y Fies Just Money Yeah La Unchina again La Unchina again